Música Ya pone 9-13 el marcador, viene Petit Grieux, Petit Grieux sin marca alguna, saca del tiro Bajo el que le dieron bastante bien, es que es un partido Pero hay un partido De inmediato las abejas vuelven a tomar ventaja, 11-17, estamos en el primer cuarto aquí en el otro de la calle Pauli Cuenta, de Pauli Bailes Música Presentaciones y compruebes la calidad en nuestro servicio Y ahora son Lideras, Lexo, más cerca de ti Aquí viene Petit Grieux, no, Spines, después allá Petit Grieux Y ahora tomando su ritmo y será importante para Huracanes también, mira Y lo conoció Andrade busca hacer crecer esta ofensiva del equipo visitante, ¿quién la tiene? Puntos ahora con Petit Grieux, se va a acabar el tiempo, le quedan 6 segundos, 5, 4, 3, baile, tira, baile y encesta Ingresó también Steve Monreal, otro de los buenos elementos del conjunto visitante, viene Petit Grieux Y ahora viene Petit Grieux Y creo que sin ningún problema el equipo parecía que se iba a conseguir dos puntos, ya no encontraron el espacio, ahora sí lo tiene El equipo de Petit Grieux El equipo de Petit Grieux es la más de Petit Grieux Bien, atraviesa ahí la mano Oliveira y para quedarse con esta pelota viene Oliveira y con Omar Quintero Ahora con Suleiman que intenta 3, intenta 3 y tiene 3 Donava y Tucker impidió que provocara mayor peligro y la pelota la recupera Huracanes Oliveira y entre 2 o 3 ¿Quién la tiene? Este número 30, Petit Grieux, Petit Grieux, Petit Grieux La pelota para el grupo, lo bailen y ahora sí La pelota para el grupo, lo bailen y ahora sí Conecta con Baile, 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 ahora sí La recupera el equipo visitante, viene Buelna Se está poniendo calientito este encuentro y alcanzan a sacar el tío Petit Grieux Pero Manny Hernández dice tranquilo Manny Hernández y Chupa Ramírez ahí se ponen de acuerdo también Son los elementos que quieren tener más actividad de Belín en el partido Exactamente, pero bueno Minutos por final en este tercer cuarto Pigues para Petit Grieux, Petit Grieux ¿Quién lo hizo? Manny Hernández se va dando primero en el centro También con Chupa Ramírez para Oli Baile, Oli Baile Aquí viene Matis, 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 ahora parecía un juego de voleibol entre Matis y Betit Grieux Debería haber tirado, aquí recupera, parecía que recuperaba a Canes, ¿no? Otra vez en un par de ocasiones Petit Grieux La audición no tan convencida esta noche La pelota para Petit Grieux, Petit Grieux Y Petit Grieux levanta los brazos en señal de poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chupa Ramírez